Estamos viendo Epic Five y ahora vamos a conversar con uno de los más grandes exponentes del reggaetón ecuatoriano Don Mani, Don Mani Buenos días, buenos días Sabes, disfruto de por las gafas, las malas noches comprenderán, entonces tomas así chinitos, chinitos Claro Los lentes del carro nos son medio ciegos también Pero si puedes bailar chinito Sí, sí, cantar, bailo, bailo ¿Sabes que no bailo? Tú bailas locote Oye, pero, o sea que ya tienes 40 Ya casi Porque para que no, ya ves, la mano ya no te alcanza No, pero lo que pasa es que desde muy pequeño siempre Ah, ok Toda la vida, desde los 15 por lo menos Entonces ya, pues ya pasó por la vida Claro, ya toca Don Mani, tienes más de 15 años de carrera artística Sí, 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 más de 15 años Gracias a Dios, pues y toda locura que se ha producido Y que se ha salido al aire La gente siempre lo ha receptado bien Claro, y no solamente has cantado Sino que has descubierto talentos Por supuesto Has descubierto también, inclusive Has creado, has producido Sí, así de, he tenido la oportunidad de descubrir algunos artistas En el año 2000 Hice que hiciera el casting mi hermano A ver, cuéntame de Locote, famoso Escuchen la historia de Locote Locote ¿Y quién es Locote? Sí, ok Para empezar, Locote es mi hermano, ¿no? Entonces yo Así me decían Pero estaba con la agrupación Subversivos en ese tiempo Y de repente Tenía ese talento mi hermano Tú sabes, el típico muchachito que ya va creciendo Y como que ¿Punchi, punchi? Sí, sí Se enfoca así como que Los llalos peinados Y comienza a poner tu ropa Y toda la nota Entonces como que quería seguir mis pasos Y le digo, bueno Vamos a encaminar ese talento Y lo comencé a pulir un poco Hasta que un día Estaba con Johnny Lexus y Mr. Wilson Estábamos reunidos Le digo, ¿sabes qué? Les voy a llevar Les voy a traer uno de estos días un talento Y me dice, ya pues trále Para que le hagan un caso Entonces ya, pues llevo a mi hermano Y ella lo conocía Pero lo conocía de la faceta De el típico muchacho Jugador de pelota en el barrio Y firmame un autógrafo Él siguiendo fotos Entonces cuando lo ven en el casting Digo, ¿es tu hermano? Digo, ¿es tu hermano? Y él es el artistas Se echaron a reír Bueno, entonces espérense Háganle el casting Soltaron unas pistas ahí Y él comenzó Pues nada Y todo el mundo se cayó para atrás Y dice, ¿qué? ¿Puedes hacer esa voz? Como más de dos horas ahí Haciéndolo cantar Para ver si no la perdía Porque es complicado Hacer la voz así Por supuesto Entonces ahí estaban Ovejas No, no Ovejas de ecualizas Tienen la competencia en ese tiempo Ya, ok Pero ya es domingo igual Claro Sí, de toda la vida De toda la vida La verdad lo conozco Desde que 20 años atrás Don Manny Locote Estaba así Don Manny Locote Mr. Wilson y Johnny Lester Estábamos los cuatro En la casa de Mr. Wilson Ya, entonces ¿Ustedes imaginaron Que iba a pegar tanto esa canción? No, o sea Fue un experimento O sea, fue un experimento Y les dije Bueno Comenzó a cantar Entonces ¿Sabes qué? Vamos a Hay que buscarle un nombre Y en ese momento Le buscamos el nombre Claro Ahora, porque había tanto éxito Y tú decías Dar un paso al costado O sea, había tanto éxito Siempre fue así Siempre yo estuve detrás De todo eso Mira, luego de Locote Que lancé Que descubrí a Locote También tuve la oportunidad De descubrir a otro artista Que se llamaba Sabiduría Del grupo Equaliza Cantaba una canción Todas las ladies Que se muevan Que se muevan Claro Listo A él también le hice hacer casting En la otra agrupación Porque ya en Subversivo Ya no había chance Entonces lo mandé a Equaliza Y luego Y luego No digamos que Bueno, descubro a Maesa Pero como cantante Porque Maesa toda la vida Fue bailarina Claro Pero tú estuviste con Maesa También en En la colección En la colección Exacto Después de ¡Qué rito! Sí, después de Yen Yen Después de Yen Yen Pues deciden convocarnos Spy, Johnny Reynoso El dueño de la agrupación Luego que ya hubo La separación Que se fueron a Estados Unidos Entonces él Reynoso Me dice ¿Sabes qué? Quiero hacer la colección Después Ya, y Daumani decide Independizarse Ser solista ¿Con qué canción? 2003 En el 2003 Yo grabé una canción Que se llamó Maniática Ya Ya grabé una canción Que se llamó Maniática Y este Que comenzó a sonar Y yo dije Ey, suena bien Comenzó a sonar Comenzó a sonar Luego grabé otra canción Por ahí Que se llamó El día de mi suerte Un cover de Toplamo pronto De reggaetón Hasta que Grabé el caballito Ya Hasta que grabé el caballito Y esa fue la catapulta Cántame Se me pone Se me pone En la cadera Ya Ya ¿Por qué eres Don Mani? Don Mani Porque antes me hacían llamar El viejo Mani Pero nada No, es un juego de pollo Ahora tal vez Ahora tal vez Ya, ¿por qué Mani? ¿Quieres Manuel? ¿Cuál es tu vela? Ah, sí, Manuel 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 Ángel bailó un pisco ¿Qué? Que de ángel Sí, ya no tenemos Ahora sí Oye Por favor Quiero que veas a la cámara uno A ver ¿Este es la uno? Sí Ok Y ese besito ¿Dónde está? Mira, acá 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 Ah, no, pues ese beso A mí me encantan los tatuajes Es de internet No es de nadie Es de internet No le copiaste los labios No, no, no Y dices Tatúa menos labios Nunca, nunca Es un beso de internet Que me llamó la atención Entonces es como algo simbólico De todas las fans ¿Y qué dice tu esposa ahora de ese beso? A veces me dice Tienes que borrártelo A veces tienes que borrártelo Y cuando me pongo la bebé de este lado Así para sacarle los gases ¡Sácala de ese beso! Y digo, a ver, ya mi amor Más adelante ¿Qué pasa? Pero te sientes bien con el beso Sí, sí ¿En qué época fue? ¿Estabas soltero? Totalmente ¿Con compromiso o sin compromiso? Sin compromiso Que si fuera Me lo hubiera hecho en la época A mi esposa le decía Que me lo pongas Oye, ¿has tenido muchas novias? Sí ¿Sí? Ah, de verdad O sea, es que eras el galán No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No enamoradizo Las mujeres son bellas Pero bueno pues Las mujeres son bellas O sea, no es culpa de uno Es culpa de uno Todo su tiempo Todo su tiempo Entonces cuando ya Luego ya Porque ya te conté la historia De mi esposa Me reconcilié con mi actual esposa Después de cinco años De no haberla visto Y dije ya Pero vamos con todo Mi amor De una vez Oye, hablando De vamos con todo ¿Tú viste con esa novia bomba? Bueno, pero no te puedo ocultar Claro, eso es parte del pasado y está ahí A veces me preguntan en entrevistas Esa relación más corta que has tenido Creo que sí A veces me preguntan en entrevistas Contéstame con una palabra Y si yo te digo bomba Y yo, boom Y así, boom, boom Pero eso se lleva Es que no le he visto, o sea, la verdad No, pero se me ha presentado y todo así ¿Cuánto duraste? Quizá pa' qué Dos meses Sí, pero, o sea, fue una amistad bonita, ¿no? Claro A veces no se confunde, ¿no? Sí, sí, sí Óyeme, ¿cuál es el éxito de Don Manny? ¿En canciones? Claro ¿O tú soy sapín? me vas a querer decir ¿O me quieres decir cuál es tú soy sapín? No, ¿cuál es el éxito de Don Manny? Ah, eres coqueto No, es que puede ser una frase o algo, ¿me entiendes? Ah, bueno, a ver, entonces Este no, con las que me identifico Creo que podría ser Caballito y el baile del toma Ya, claro Por favor, pongan el toma Voy a bailarlo Toma, 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 toma ¿Tú no bailas, cierto? No, no, nada ¿Y cómo haces? Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Dale, que dale, que dale Canto, nada Canto nomás En los concursos de las matineas de los niños Ajá Nunca ganaba nada Ay, pobrecito Siempre fue un niño muy cohibido y tímido, ¿sabes? ¿Y ahora? Están bien. ¿Y tú cómo haces para la... ¿Sabes que cuando tienes 300 personas que tú estás viendo? Es como un personaje. Es como un personaje. Yo en casa soy totalmente diferente a como yo me subo una tarima, es otra cosa. Hasta como me viste. Te pones en on. Sí, sí. O sea, que me dices que andas así en guayabera también. Algo así. Ahorita tú me das como el uniforme. Esto es el uniforme. El mío se tiene así, la mitad así como que para yo. Y la otra mitad... O sea, tú me haces la mitad con flow y la mitad sin flow. Claro, sí. Y como le gusta a ver a mi esposa, siempre con las camisas así, con los cintos y toda la veía. Ahí puede. Pero bueno, ¿puedo trabajar? Trac, trac. Claro. Chao. Oye, me hagas que pasar. Y esto que los confunden, que te dicen, ¡Hola, Johnny Lexus! ¡Hola, Johnny Lexus! ¡Hola, Johnny Lexus! ¡Hola, Johnny Lexus! Es toda la vida, es toda la vida. ¿Qué pasa? Que se me gusta que hay un panal de abejas aquí arriba, para empezar. ¿No? Es decir, una rata amarrada, hace un panal de abejas. Es el amigo, ojo. Exacto. Pero, este... Yo no me he hecho flaquín. Nada, al principio sí, porque la gente como que ya tiene bastante tiempo, ya, y después ya, me dice, Mr. Wilson. Igual le contestas, no le dices, no soy yo. Porque igual existe compañerismo, a pesar de que se ha hablado, se ha dicho tantas cosas. O sea, en su momento ha habido los mejores cambios de opiniones y desaciamientos, por la larga. Wilson ha sido uno de los artistas con los que más he pegado. Mira, yo no soy católico, pero si lo fuera, Mr. Wilson sería mi compadre. Ah, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Mira, qué bacán. Bueno, hablamos de la celópata, mi novia celópata. A ver, ¿quién no ha tenido una novia celosa? O celosa o celosa. Claro. Todo el mundo, ¿ah? Sí. Todos pasamos por eso. Entonces, tú lo que haces es escribirlas. Escribirlas, sí, o sea, y trato de... Dar un mensaje. Sí, con diversión, no sé, porque la gente... Ya, que si la tienes, la novia celópata, ¿qué haces? Ah, pues nunca escribiría la canción. No, pues si tuviera una novia celópata, no voy a escribir esa canción, pues me dan machete. Claro. Y lo de los emoticones es estrategia. Sí, sí, sí. Para que la pobre chica pueda encontrar después novios. Pero si no, imagínate. Es celópata. Pero ya, ya que andas hecha la zapata, tenía una novia celópata. Ah, sí. Sí, sí, estaba viendo televisión así, igual que el video. Ajá. ¡Pah! ¿Por qué estás viendo? ¡No! Uy, salió alguien celópata. ¿Qué canción vamos a bailar hoy día? Mi novia celópata. No, se la vas a cantar. ¿Qué canción vamos a bailar? ¿De las mías? Sí, como si tú éramos en latín. El baile del top, el baile del top. Ya, va a cantar. Ya. Mami, este es el baile del top. Tienes que comerlo, es el paso mío. Ya, este es el paso mío. ¿Cómo es tu paso? Es tu paso. Es fácil hablar con tu Manny. Ponme el toro, ponme el toro. Ahí viene, viene. Mami, este es el baile del top. Tienes que comerlo, es el paso mío. Tienes que comerlo, es el paso mío. Ahí me gusta el. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Dale que dale que dale que dale ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Aquí está el 12 me cae! ¡Vero! ¡Pone el flow! ¡Pelo mucho! ¡Que tienes que esperar! ¡Gracias! ¡Gracias!